Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! ¿Se va de Santos Laguna? Omar Campos confirma ofertas de Europa. Omar Campos es uno de los defensores más prometedores del fútbol mexicano, por lo cual se habló mucho sobre su posible salida a Europa en el último mercado de fichajes. Sin embargo, el jugador de 20 años está enfocado en Santos Laguna. En entrevista para 90 Minutos, el lateral reveló que el sueño de jugar en el viejo continente sigue intacto, pero en estos momentos tiene en mente realizar una buena liguilla. Mi sueño siempre ha sido Europa, como Arteaga y Sánchez. Tengo esa ilusión y ese sueño de jugar ahí. En el verano se mencionó que equipo como Anderlecht, Fechenor y Galatasaray hicieron todo lo posible por fichar al mexicano, pero la directiva decidió que lo mejor es que terminará su proceso en la Liga MX. Tuve algunas ofertas, pero nada muy formal. Me mencionaron muchas propuestas, pero ahora mismo estoy enfocado en Santos. Y lo que viene, a ver qué pasa, pero ahora mismo estoy con el equipo a muerte y vamos a por el campeonato, expresó. Campos señaló que Santos es como su casa, ya que fue el equipo que lo formó y le dio la oportunidad de debutar profesionalmente. El nacido en la Ciudad de México señaló que desde fuerzas básicas te preparan tanto táctica como físicamente, incluso Omar reveló que posición no era la de lateral. Sin embargo, cuando recibió la oportunidad de jugar, tuvo que aprovecharla y adaptarse. Por otro lado, Dante Elizalde niega acercamientos del Club América por Acevedo. El presidente deportivo Dante Elizalde del conjunto del Santos Laguna dentro de la Liga MX negó que existan acercamientos por parte de la directiva del Club América por el portero Carlos Acevedo tras su gran papel en este torneo Apertura 2022. El guardameta mexicano del equipo de los laguneros comandados por el director técnico Eduardo Fentanes se ha convertido en pieza fundamental en el planteamiento de su conjunto por lo que varios medios lo colocan como refuerzo de las aigas. Por el momento no hemos recibido ofertas por Acevedo. El sueño de Carlos es Europa y con América no hay acercamientos al respecto, afirmó el directivo mexicano. Dante Elizalde fue directo en su mensaje al asegurar que no han existido ofertas ni del Club América ni del fútbol europeo por Carlos Acevedo, quien se rumora podría ser sucesor de Guillermo Ochoa que suena para dejar a las águilas al terminar esta temporada. Además, el presidente deportivo del Santos dejó en claro que su portero debería de estar en la lista a Qatar 2022, pero respeta la decisión de Gerardo Martino. Como institución respetamos la decisión, pero sin duda alguna Carlos Acevedo tiene todo para estar en esa lista definitiva, finalizó. Para finalizar, de acuerdo con el reporte de Statis Kicks, el capitán Santista tuvo mejor rendimiento que los tres arqueros llamados por el técnico nacional Gerardo Martino, marcando amplia diferencia en la cancha, siendo pieza clave con sus atajadas para que su equipo tuviera, en varias oportunidades, la posibilidad de sacar la victoria. De acuerdo con ese análisis, el guardameta lagunero destacó entre los más exigidos en las 17 fechas, dejando atrás a los consentidos del Tata, Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera y Rodolfo Cota.